bueno los dos dicen que se divorciaron por las buenas entonces ok yo me emocioné que iban a lanzar el trailer de la peli por fin nada y también es un juego de wii y que va a ser un remake digo yo lo sigo viendo igual de culero que gracias a la verdad bienvenidos raza a un ceno show más como cada lunes como siempre aquí dejando el legado de desea el capítulo a capítulo espero que lo esté siendo bien si no comentan no sea así no sé si no se dice imbécil y pásame el texto estamos aquí con patimedias javo mario x 23 y yo david dc ali en este es que la vez que hemos introducido el seno show más rápido y este traemos todo lo calientito de los últimos anuncios de videojuegos chisme de la farándula y lo peor de todo traducciones turbias no de juegos que amaba ya estoy sacando el dato el dato el dato dure el dato dure que dure chicos está jugando está jugando mucho sino blake crónico estoy espirroneando sino blake crónico 2 como ya lo sabemos porque quiero quiero entrarle al 3 we porque a un spoiler de lo que va a venir de nintendo llegó y dijo a les maman los jrpgs de 300 horas ahí les van como 40 disfrútenlos todos porque no tienen otra cosa más que hacer que jugar nuestros pinches octopad 80 horas fácil pero ese es otro que ese es otro tema del día no no estoy hasta el pito de los de los rpgs es el punto y mi problema es que estén llenos de chingaderas y menús y todo eso entonces si no leen crónicos en esta cosa de que puedes aumentar el nivel de tus personajes y cada uno tiene un atributo especial entonces déjenme buscar porque hay una blade que me encontré que se llama cora ahora hay una blade que es una furra y es una furra muy muy furra déjenme ver cora no 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 es que cora entonces ella es la de manitas de osito no que es de nieve y es que yo no me acuerdo de los nombres como tal pero o sea si de hecho de lo que te contaba la otra vez de que si tengo ganas de jugar una partida plus de xenoblade 2 ahora con todo lo que ya sé y bueno ya pasaron años de que jugué primero y digo creo que ya en su momento sea cuando terminas apenas uno de estos juegos es como de no mames ya descanso y es como de quiero volver esa es una buena pregunta alguna vez alguno de ustedes ha vuelto a jugar un rpg o jrpg este alguno deja de acuerdo de alguno es que ahora en mon cuenta no porque monja que lo hayas repetido sí porque como que hayas jugado en un remake que lo hayas tenido el mismo que mon el rubí lo jugué unas tres veces porque lo hacke lo que es que me obsesioné en esa generación por eso les digo que rubí zafiro me pegó con tubo y me estresó mucho no no poder convencer a mi papá de comprarme el el emerald que ya traía lo de de oxy y zahirachi y ese pedo porque entonces todo lo que hice fue en vano pero con el pokemon coliseum lo que hacía era pasarme pokemon es para allá o sea aquí se mirrón los pase a pokemon coliseum ahí los preservé mira mario tú me preguntaste ahora me pones atención y lo que lo regresaba el juego para poder tener todos los dos como las variaciones que llegaron a ver en algún punto igual gente que sí tenía el zafiro entonces era como tengo otro grau don pásame tu kayo ver y yo te paso mi grau don y ya tengo a los dos o sea en maneras artesanales de conseguir a todos los pokemon lo que hemos dicho hoy en día los pinches legendarios no no sé si ya es que antes era difícil no porque cambiar o sea si querías tener el dex completo tienes que dar tu legendario a otro culano y era era un compromiso era un compromiso hoy en día en espada escudo no tengo a al otro perrito o sea nada más tengo a samacenta que nada sacían y samacenta tengo al del pan el que traes el escudo el más grande de los dos tú mario tú tienes algún rpg al que quieras volver bueno que haya repetido pues tal vez creo que los que siempre he iniciado y nunca he terminado son los digimon 1 y 2 creo que los jugué muchas veces los empezaba a llegar lejos y por ahí quiso hacer otra razón o como el juego pirata se chingaba y ahora me dejaba pasar y lo repetía de nuevo ok bueno y este y el demon 3 creo que lo jugué dos tres veces pero solo una vez lo acabé entonces creo que nunca he tenido un rpg o jrpg que lo haya acabado y dicho ah no mames lo voy a volver a echar jamás en mi vida eso sí o sea una cosa es que yo te diga tengo ganas de echar una partida plus pero de eso a que tenga el tiempo es que es eso o sea yo por ejemplo octopad yo acabé la historia y yo sé que todavía más este como desbloqueables y todo eso y también en el caso de sino blake como que él ya te acostumbras a cómo se juega y como que ya entendí cómo está todo ese ecosistema todo eso que ya le quiero entrar otra vez pero no dan ganas porque son 100 horas y para empezar con dicen es lujo y dices nada no mames de 100 horas menos es menos en plus sería menos porque pues ya vas todo un grado o sea sí pero a ese punto ya cuál es el cuál es el chiste no sea la experiencia de no más ya me hice cabrón ya no es lo mismo y ya no mames para conseguir los blades que no conseguiste en el en la primera ronda ajá sí que hay unos que nada más te la dan en la plus porque en la parte original pues llega un punto en el que blipean o no o no o no no lo sabemos pero podría pasar pero sí o sea el punto aquí de este de hecho justo como estaba platicando estoy jugando sino del conicos ahorita no puedo ver exactamente la descripción porque mandé a mi morra pendeja a una vez y en media hora y dice que en media hora me va a dar en media hora les paso porque guau guau que si no blake tiene como unos comentarios tienen unas descripciones muy muy poco propias de sí mismos casi tampoco propias como el ambiente laboral que se está viviendo en don't worry darling esa película es el lugar en donde nadie quiere trabajar no es como de tenemos el mejor ambiente laboral trabajo bajo presión y es que parece que sí chavos les voy a dar el time light para ser lo más rápido y conciso posible en este chisme sote en este chisme nos surge otra cortinilla una cortinilla de seno chisme y que y yo ya les prometo que si lo haces traigo mi chalequito de pedrito solo yo estaba con marta de baile llorando a la reina de inglaterra así de también está por ese amor este pero bueno chavos a ver don't worry darling para que para todos los que no sepan don't worry no 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 es un gran tráiler porque sale florence pugh y harry styles fin a mí me preguntan de qué va la película a la fecha no sé no sé qué decirte este ven ayer vi un ayer que fui al cine vi un poste bueno había uno de esos de cartón donde están las dos y ya bien babeado el cartón y se toma un tutu no le dices no había tomado una foto y se puso el lugar de harry styles yo lo haría muy mal muy mal pero bueno chavos pero pues es esta película donde los protagonistas son la joven pareja florence pugh y enrique estilazos y este con con protagonistas de olivia wilde quien actúa en su propia película con un también conocido como tu chris menos favorito de películas de superhéroes el novio de galgadon así es cierto ya decía yo ya decía yo ese hombre escupido y me suena sí entonces bueno qué pasó para quienes no sepan esto va a ser importante eventualmente la línea del tiempo olivia olivia wilde picha esta idea donde ya dicen estamos una pareja joven y los castellos originales es florence pugh y shaia labuf sin embargo shaia labuf eventualmente se sale del proyecto y hablaremos después porque pero es la alineación final sino de hecho allá mario nos contó un poco más la vez pasada pero justamente pues se va y atraen a harry styles empieza a salir la película empiezan a salir los promocionales y durante la filmación de esta película olivia wilde se divorcia de su anterior esposo que él es uno que es el protagonista es un actor en ted lasso en la serie y ganó el ganador del emi pero puedes buscarme el nombre del ex esposo de harris como a ver a no perdió una esposa pero ganó un emi así búscalo sí jason su de x jason su de x ok entonces jason su de x se divorcia de eso bueno los dos dicen que se divorciaron por las buenas entonces ok empieza a ver el mame no pero pero le mandó los papeles de divorcio al ser de eso voy a eso voy perdón pero te preocupes bueno estoy haciendo un javi no estás haciendo un javi este justo se supone que en algún punto de este chisme a esta esta olivia wilde en la movie con donde está presentando la película y todo eso y a medio a medio a medio discurso le dan un sobre y ya no mames a ver de qué es el sobre así enfrente de todos los saca y es los papeles de custodia de sus hijos o sea su de x dice que no sabía pero eso sí fue indicó fue o sea yo nunca he visto la raza de fedex en mi casa si si se equivocaron de puerta chingo a su madre pero esos manes fueron hasta la conferencia no se lo tengo que dar a mí me dijeron a mí me dijeron que me daban un bono si se lo daba enfrente de medio cast de la peli a poco te rota que no se lo das en medio en media plática motivacional entonces el pedo es que empieza a salir y es cuando sale el primer trailer de don worry darling donde una de las escenas que más llamaron la atención es que pues pues enrique estilazos come bastante bien y su platillo aparentemente empieza con flor y termina con en espiú ahora de florence y florence y bueno más ese día sentí en mi vida ya no todavía no era por eso lo permite por eso no ahora es ahora ya es florence florence estaba con el de scrubs el de scrubs no way que le parece a su madre también contra los novios de florence y yo me voy a madrear a sus siete ex novios de florence entonces si michael cera pudo vencer a a capitán américa y todo es posible entonces el punto es de que esta escena empieza como a tomar tracción y la gente le empieza a florence a preguntar no a la pregunta no olivia igual y olivia igual se pone como súper mamona de no es que para mí es súper importante retratar el placer femenino y que no sé qué o sea no es por mal pedo olivia pero no es la primera pero creo que creo que nosotros los nobles tienen una escena así antes al principio de la pelota o club de cuervos una de esas dos tiene una escena así entonces así que digas que la morra está revolucionando el cine por mostrar un oral pues no la neta no pero la pero la morra pero la morra quien olivia white es lo que está diciendo que ella para ella es muy importante en la escena pero luego le preguntan a florence pugh y florence pugh se empieza a molestar y dice no a ver la película trata de muchas cosas obviamente si esta es una escena explícita y obviamente nos va a traer mucha atención porque es una es la estrella pop del momento con una actriz joven es normal pero la película trata de muchas más cosas y no quiero que crean que esto es como el tema central de la película entonces como venía a verlo que la toda la gente le iba a ver por el título claro cuando nymphomania tiene un tema así pero aún así nymphomania pues trata de eso no y obviamente lo que dice florence es que la película tiene más peso que esa escena entonces la cosa es de que como que ya empiezas a ver como que hay un pequeño de contradicciones en eso entonces tenemos el evento la buff que como ya nos explicó mario este olivia igual dijo ella se le ocurrió en algún momento después de que le hicieron la los cargos por abuso ella llega y dice a no es que lo que pasa es que yo quería proteger a florence porque iba a abusar de ella y despedir a shaya la buf y shaya la buf se como que dijo oye espérate vieja pedorra qué onda y muestra un vídeo que le mandó olivia wilde cuando renunció donde ella le está diciendo por favor shaya mira sé que podemos trabajarlo yo creo que si la señorita flo así como un poquito medio despectivo le echa ganas y todo eso podemos resolverlo por favor de nos danos chance y tal esto ya le dice mira yo tú no me despediste por eso aquí están las pruebas o sea si tanto me despediste por protegerla no estarías diciendo eso pero pero shaya si se iba porque como que no le estaban queriendo dar chance de desarrollar su personaje como él quería según lo que la chinga la producción y también tenía problemas de horario es que en hollywood pasa todo el tiempo ellos tienen que hacer un chingo de cosas entonces él dijo no hay suficiente tiempo para que podemos desarrollar bien como la química entre los dos no como que no le platió el proyecto y por eso y por eso se nada más se salió mentalidad bien milenial es bueno mamá si no me van a dejar ser feliz en mi ambiente laboral no quiero y para andar diciendo ajio te presto mi cara para que me hagas mock-up y hagas este me hagas 3d por eso hay que hay que contratar actores menores de netflix entonces éste por eso es más bien era más viable mi telenovela menos por diego luna y gael porque ellos están ocupados están ocupados haciendo star wars porque no me han contestado no pero no es por eso es por eso pero ya cuando lo vean te voy a decir no mames la oportunidad de mi vida y van a entrar yo lo sé entonces bueno pues sigue desarrollándose esto entonces este obviamente esto es un golpe muy fuerte a olivia y donde y pues obviamente también la grabación empezaron a salir vídeos de que aparentemente olivia tiene un nuevo novio a pesar de que apenas se está divorciando que es enrique estilazos parece que tienen vídeos de los dos este yendo bodas juntos agarrados de la mano que está cargado no porque creo que olivia wilde dobla la vida la vida a este colágeno hashtag colágeno he visto salió con champén con el otro men que ya se olvidó olvidar su nombre pues con su ex marido con doctor house o sea no es que yo sepa tiene 38 años pues no no tanto no es joven no guaman pero pero este de harry estilos es más joven que yo y hace casos dos veces wow quien fuera enrique estilazos y dije que se casó dos veces olivia y harry tiene 28 o sea tiene 10 años más que el jovencito wow tiene un tercio de su vida estaba ya entrando a la bueno terminando primaria no tengas un chiste es de que están saliendo este es licorice pizza básicamente es la historia de licorice pizza malísima nosotros no nos gustó la vimos en el avión la tía y yo y quisimos que nos gustara güey así genuinamente y dijimos y en él se la pasó diciendo es que es que el audio del avión arruinó eso yo no es cierto porque es que no te explique esto es porque a todo mundo le gustó no no a los a los bastardos de hollywood les gustó porque hablan los viejitos las jaime gran banda la película que putasco si quieren ver una película buena de esa época vean nice guys con rossel crowe y ryan goz pero bueno es buenísima buenísima ya esa ya la recomendación del día entonces bueno ya acabando todo este desmadre pues ya tenemos que olivia está saliendo con harry styles pero como que nadie está diciendo nada aunque hay fotos juntos flore este aparentemente algo había que es ella en realidad ella me está ha estado mintiendo sobre qué onda con este chaya lebu y recordemos que cuando ella en el vídeo sale le dice la señorita flo entonces aquí es donde viene como el evento final de de esto es que en el de venecia pues resulta que florence no estuvo en ningún lado o sea mientras todo mundo estaba promocionando la película como es lo más normal pero no estaba y obvia y esa olivia igual decía no pero es que está ella está grabando de un 2 entonces este yo sé perfectamente denis villanueve y todo eso no la dejan es normal no pasa nada pero está cagado porque timothy shalamet si estaba promocionando otras películas es el del protagonista de dun entonces no creo que sea eso pero bueno entonces el chiste es de que se ve muy distante florence todo eso y pues ya no neta no sé no se puso en ningún lado hasta que yo de hecho hay fotos de ella en venecia que anda pisteando en otros lados pero no está promocionando la película y ya la alfombra roja no el momento importante que es el estreno entonces para esto pues tenemos que la estilista de florence piu a florence no dicho no dijo ni madres ella nada más fue y de hecho ella se sentó lo más lejos en todo en todo el estreno no se dirigió una palabra con esta olivia wild se mantuvo lo más lejos posible y la estilista de florence piu es clásica como cuata así empezó a subir foto de mira mi diosa como se ve bien chido este a la mierda este olivia wild o sea como que le empezó a tirarme entonces pues parece que ahí hay un pique bien cabrón no se quisieron ver en todo el rato y pues terminando con la cerecita en el pastel pues parece que enrique estilazos le le escupió a cristo pino parece o sea siguen diciendo que en el mail pero está raro ese clip es que sí pues yo diría que no es porque pero es que no se ve que se limpia ni nada pero es que entonces qué pasó es que estaría cagado porque o sea él sabe que están rodeados de cámaras dicho me encanta como ese momento de como 40 ángulos diferentes en el mundo de vida como se quedan todos esta producción es un puto chico o sea yo no sé si neta es como el mejor estón de publicidad de la vida como ya no sabías de mi película ahora no no se veía una campaña de publicidad tan alternativa desde lo del sonic feo es que no tienen ellos ni siquiera razones como para odiarse o si no creo que es que por lo que entiendo chris pines estaba intentando ser como el mediador entre todo este desmadre entonces para que no hubiera como esta atención amor me clara se ponía en medio de olivia wiley y este javi y de hecho en esa parte donde le escupe es porque pronto que está esta olivia y se sienta al lado de chris pero bueno quién somos para juzgarlos pero chismes esos homos otra vez cortinilla se noche se coming soon by mario x23 bebe eso que desmadre que desmadre pero al menos eso me trajo felicidad saben que no nos trajo felicidad el state of play de la semana el nintendo directo el state of play fíjense que esto ahora sí lo ha comprobado mario te doy la razón no esperaba nada del state of play y me gustó bastante del state of play pues es que no esperaba nada entonces todo lo que anunció fue como de pero bueno para quienes no sepan el martes 13 este tuvimos dos conferencias este por la por los likes lo único que recibo sobre este recibimos recibimos dos conferencias las dos conferencias que no recibimos en el en la época del de tres este la recibimos de de putazo de la nada y todo esto hay que recordar nada más como un hincapié que esto es en el marco del tokyo game show que es esta semana y es por eso que obviamente muchos títulos están enfocados al mercado japonés y por eso por ejemplo del lado de playstation nos recibimos un juegos de insomnio nada que normalmente sería más hacia el mercado este occidental eso va a tener unas ciertas consecuencias que ya lo hablaremos a continuación pero a ver chicos que les pareció el directo no 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 estoy toplay de toplay primero que les pareció el state of play chido chido tengo un anuncio o sea tengo aquí un pequeño blog donde puse cosas que me impresionan del estricto play y no pude escribir nada nada te gustó mario nada sin nada se de plan lo mismo algo que tuviera para ti el efecto 1 supongo ni siquiera ver el reguero es que para mí en los trailers finales de cosas que ya tenemos básicamente encima pues no son nada o sea interno básicamente anunciaron un nuevo control que pues va a emocionar a la gente que si tiene un play 5 cosa que de aquí nada más es él el train el treinta y algo por ciento tiene tiene por qué emocionarse por ese control este pero pues de ahí en fuera se escogaba un control que bueno lo que también vi es de que de esos anuncios ya muchos y están muy targeteados a play 5 eso está pues emocionante pero a la vez este alienante no porque pues o sea es el es el día en el que todavía no vemos viable o costeable un play 5 en nuestras vidas ahorita les sigo contando para que no perdamos el hilo de la conversación cuencia morimos nosotros sí claro 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 la salve la salve estaba yo dominando la pelota ok ok pero eso sea ya casi todo ya casi toda la escena está servida entonces como de ya güey ya mañana sale ya es como con el tráiler de bayoneta en el direct es como de este anuncio sobra hijo ya bien el juego pero a mí me también se emocionaron cosas como tequen o sea dije el otro show que era medio maleta para los de peleas también para este pero pues es una ip importante se ve muy cabrón o sea se ven unas cinemáticas que de repente entran a la acción de la nada se ve muy padre eso la forma como de hacer combos como de esquivar y aprovechar el esquive para meter golpes se ve chido este también muchos juegos como con eso lo que dijo javi o sea también como con este con esta intención de targetearlo al mercado japonés o sea este juego con de la eca dragon que pues es como de la saga de yakuza que no tengo muchas ganas de entrarle pero pues con qué tiempo amigos con qué tiempo porque también son gigantescos esos pinches exacto ese me llamó la atención el jueguillo este de que se llama ronin que antes del show estuvimos investigando y es de team de team ninja los mismos que trajeron sekiro y pues es como la misma línea no eso me eso me latió también vi ese anuncio me gustó bueno hay uno que es estelar algo es como buenísimo como una fusión rara entre final fantasy xenoblade que dije ala que era el proyecto iv que ya habíamos visto el pésimo logo este gran es que parece el logo de banda de metal no sé si a este este la que y bueno eso es lo que yo tengo anotado en mi mente como de cosas que me llamaron la atención y de ahí mira genuinamente voy de lo básico yo no esperaba nada david me dijo en la mañana del martes bueno mames hoy sale uno dice wey me vale madre o en la neta ya hay un chingo de juegos no necesito me levantaron temprano para estremear esta mamada toda quieren que me ponga a pensar en play si no de hecho no lo ese no lo veo en vivo veo una repetición pero aquí es donde viene el punto uno que es con lo que dijo david este para empezar ya todos de obviamente lo que lo aliena de que ninguno ya vas ninguno de los casi ninguno de los juegos que anunciaron va a estar para el play 4 yo yo que tengo el play 5 pues todos mis redes como a no mames ya hay juegos para el 5 a mí lo que me llama la atención es que lo que sí vimos que es casi todas las conferencias exclusivos de playstation todos aquí si este ya exclusivas de play play 5 no los deber obviamente si son exclusivos pero me parece que este spin-off de yakuza si va a ser este bueno no 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 es cierto el que era tipo séquero y el proyecto y esos van a ser este el de ronin y estela blade esos iban a ser exclusivos de playstation 5 también anunciaron por ejemplo para los que sean poder herds y que está guard legacy tiene un puesto específico que es ese es único de de playstation 5 y genuinamente dije yo tenía muchas ganas de entrarle a teken entonces se le anunció igual es lo mismo para mí que el nuevo anuncio de street fighter como de a no mames o sea ya es una oportunidad para entrar de fresco porque lo que tiene los juegos de pelas es que si no entraste al principio valió madres ya el meta está súper avanzado toda la gente son unos marranos en en online entonces vamos a jugar con los compas como old school ahí lo tengo para cuando yo puedo perdonar yo compro juegos de pelas para jugarlos en online así yo no me divertí cuando me ganaste bueno no sabía que era tan bueno en street fighter 2 hasta que nos ganó a todos todos somos todos somos muy malos pero la verdad sí se rifó david de ser ponio me pero pues sí o sea la verdad es que a mí el juego de ronin el spin-off de yakuza si me gustó la estética es el tipo de cosas que me gustan entonces en ese sentido como que sí me sí me compró pero así que digas que estoy súper emocionado tampoco o sea no son juegos que me compraría día uno sí claro si son juegos que sabemos que si le entramos van a servicio pero no les hemos entrado porque no ha habido tiempo exacto también me gustó que esto fue cortito güey porque ok sabes que estos son los anuncios importantes ahí van güey porque luego vamos a hablar de tiempos que es el mismo pedo que tuvo xbox la vez pasada y por eso no se lo voy a personar ni a nintendo en xbox se mamaron es que xbox si fueron como dos horas no de anuncio a la fecha ver qué que anunció xbox te acuerdas este el juego de ricky morty que no es de ricky morty y me acuerdo de él como se llama interés tener ya le puse el no man's sky pero chido el no man's sky de betesda debo decir que al final si me gustó este este nuevo tráiler de god of war porque siento que es el único tráiler de god of war que genuinamente me ha gustado todos los demás han hecho muy me está así que como que este es el primero que si no conociera nada de bordo guardería mecánicas nuevas no hasta que también tiene como esquives así como en corto y como que aparte ya como el hombre araña va a inventar las espadas del caos es como que se ve interesante y pues yo la verdad como si yo no necesitaba nada para estar emocionado por gore war ya estoy emocionado y claro ahora supongo que un 1% más emocionado el control está bonito pero pues no creo con loco si no para que no vamos a ver que podemos optimizar aquí es playstation anunciando los juegos que tiene enlistados y está chido es playstation diciendo y está muy chido y está muy chido la neta que padre y pues yo creo que con eso ya tenemos todo de playstation alguien quiere agregar no está con eso tenemos playstation bien hecho de 7 por el esfuerzo aplauso y medio aplauso y medio listo se lo vamos a robar a la game theory pues por eso es nuestro entonces eso de xenomenoide a nosotros se nos ocurrió pero bueno ok entonces sigamos con el siguiente anuncio importante del 13 de septiembre se estrenó el anime de cyberpunk 2077 netflix es cierto si me salió si me salió pero dije a no más yo no recomiendo que lo vean yo creo que va a estar padre porque el estudio bueno no así ya está a poco no olvídalo si se ve ese estudio trigger y la verdad en mi opinión lo mejor de cyberpunk es su historia y su mundo entonces cómo está pero no trigger es garantía sin tener esa garantía ya no creo nada cuando la ves y me vengas a decir a mí a los otros no ya está bueno bueno entonces de la próxima semana damos nuestro review ahora va maldita sea internet que está que que verga pasa contigo vamos a golpear no sabes cuál era su as y dijo puedo hacer todas estas mamadas y sé que al final les va a mamar por esto eso es que si es una realidad yo venía por un logo y fue lo que nos dieron y con eso se llevaron las las palmas o sea ahorita nintendo no tiene hate aunque en retrospectiva si es como de huele la conferencia estuvo floja y sabías con un logo y vas a tener a los aplausos del mundo o sea el tráiler que enseñaron si es como hasta vengo todavía cosplayado amigos banana felting búsquenla en redes y nadie usa todo el mundo este yo venía por el logo me lo dieron el tráiler en realidad no te dice gran cosa o sea también lo cheque lo recheque y pues todavía teorías no pero nada fuera de lo común o sea este pedo de que pues van a reciclar el mapa de bredo y ahora pues te vas a poder ir al cielo pero pues falta como profundidad o igual no sé si en enero o febrero van a aventar otro tráiler que no sé si seguro que sí ahorita ya podemos de ley de celda tears of the kingdom o para los cuates el tirso tirso el tieso el tieso el tieso el tieso celda tieso no la ley de celda a celda le gusta el pie eso ya les arreglé su título este hay una parte se ve que va a ver un personaje grande que existe como conejito hay una escena en el tráiler donde celda está como haciendo la señal de la friendzone con alguien curiosamente no es link es ese conejito en el final donde se ve el logo ya final final se ve que es esa imagen de celda haciendo la friendzone con ese como conejito raro hay que recordar que el link se volvió conejito cuando iba al other world será que volveremos ir al other world lo del tears of the kingdom también es porque en los trailers que han enseñado más cosas recordemos que si hay como este gimmick de la gotita de link subiendo al cielo como en forma líquida y que atraviesa como estas estructuras sólidas a lo mejor por ahí va el tema de que pues el hechizo que le aventaron lo hicieron que tuviera agua control o algo así está interesante de hecho hay muchas teorías aquí que puede haber alrededor de ese único tráiler es que por ejemplo sí sí a ver espérase tantito espérase tantito ahí está le dio hipo a él o besen ok pero ya estamos ya si no o sea aquí lo interesante yo creo que es más que nada la fecha porque se me hace normalmente es los títulos fuertes los avientan en marzo y pero que dijeron no vamos a ir hasta mayo entonces no sé por qué o sea se me hace muy extraño porque saldría exactamente en esa fecha se me hace que si les agarraron los agarraron en rush porque pues iba a salir este año claro eso tal vez es porque no va a salir solo en un sistema y no digas mamadas me dije ya está güey cuando salga y vas a decir no mames yo digo que nos esperemos a ver si nos compramos un oled o si nos compramos el super nintendo switch que tiene forma de cubo y con doble pantalla ya mezclando todo lo que hace todas las cosas y el control es que se me hace raro güey o sea mayo se me hace una fecha muy rara para sacarlo simplemente son y fronteras no lo hicieron pero quise no es que son y fronteras no los comentaron los colombianos por eso son y fronteras debieron darle más tiempo y los obligaron ya saca mi juego ya celda poco de nada pero mi punto es de que celda o sea así que digas que nintendo vive con la presión pues no pueden retrasar lo que ellos quieran por eso o sea en ese sentido no me hace sentido el porque a no tienen vamos a retrasarlo solo tres meses y van o no votos tres meses tal vez llegó el de el diseñador de juego y con al chile no salgo no 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 estoy seguro igual puede ser que sí o tal vez ayer solo digo que es una fecha rara pidiendo que no salió a un huma a decir nada no salió lo que se lo lo desaparecieron tuve un accidente por no entregar por no entregarlo corrieron ya luego lo vamos a ver en kojima productions pero bueno a ver el directo en general es decir va a admitir que el directo si tiene es que a ver entiendo entiendo lo animal anuncios pero sí estuvo flojo no sé si es que yo creo que estamos viviendo una nueva era en como nintendo quiere anunciar sus cosas pero primero que nada voy a decirlo animal crossing fue un excelente juego pero no por eso el hecho el hecho de que nintendo dijera a ya no voy a volver a dar las actualizaciones animal crossing no le da el derecho a todas las compañías de querer hacer un animal crossing aquí tuvimos como 8 y la vez pasada había uno de disney había uno de doremos pero están de acuerdo que si sale un animal crossing de pokemon la rompe o sea sí wey pero pokemon puede sacar un juego de lo que sea y la rompe o sea no importa eso es branding es como es como sonic wey no importa no importa el tipo de juego sonic siempre va a vender porque sigue sega wey no pues no sólo tú hay una base de fans que son muy leales y raros y ese es el punto wey o sea pero ese no es el caso aquí de todos estos veis neta harvestela wey hay hay que hacerlo y ahora todos porque la mayoría son jrpg es que no les veo no como nada nada innovador en la cosa innovador que todos decidieron que iban a tener es que van a tener un sistema de granjitas no está padre o sea si es un si es un género o bonito y si ahí sí viene su público pero aparte no siento que ellos realmente lo estén revolucionando por ejemplo hace poco salió culto del am que si le da un spin interesante al género y digo ok ese sí me interesa si me lo quiero comprar pero estos los veo y es como de si viste harvestela todos son iguales todos son iguales o sea si vamos a poner nuestra granjita y hay un malo entonces como que no sé no no siento que me hayan atraído ajá y el resto de los anuncios de este la verdad o sea de ritmo también hubo muchos de ritmo no pero ahora fueron menos de lo que me sorprende es que ahora fueron menos de lo normal final fantasy final fantasy el de el de boxing y el just dance que yo entonces yo pero yo están en un direct sin just dance no es diré todos los directes te digo que según esto hubo un ubisoft rewind se llama creo que nadie pelo pues no bueno pero que se viene en igual un assassin's creed en las inscritas anual pero asiático que creo que va a ser en japón se oye chido pero para eso existe ninja gay de muy pero aún así me gustaría ver cuál es el spin que le da este estás inscrit porque si tenía muchas ganas de volver a entrarle a la franquicia y llegué tarde a valhalla y ya me da huevo meterle a entrarle a valhalla entonces siento que el próximo que salga digo va este sí me lo compro comida sí pero por ejemplo anuncios releva así que digas fuertes nuevo para empezar nuevos creo que sólo tuvimos el anuncio de fire emblem este mismo sólo tuvimos el anuncio de fire emblem y tuvimos el anuncio de pikmin 4 que que me llamó 4 me llamó todo te quedamos en un chingo pero no necesitamos saber cuánto caminas en a mí todo ese bloque se me hizo bien raro es como de amigos la película de mario si va a pasar no traemos nada este pero pikmin bloom se acuerdan del pikmin bloom yo yo este lo tengo en mi celular y le estoy metiendo lana de mi bolsillo para que no cierren los servidores de ese juegazo que yo digo que hay gente que se lo juega pero yo me emocioné que iban a lanzar el tráiler de la peli por fin nada a mí no me emocionan y el es el pero al menos habría sido algo bueno me emociona pero me emociona más como con miedo porque no sé si eso va a salir bien todavía tengo mis dudas con la película de mario todos son minios y el propio es que todos son minios es como raven rayman raven rabbit pero con una de las sorpresas gratas y cagadas porque lo decíamos de broma antes de que empezara el direct que era como de no vamos van a sacar un picho juego de bob esponja salió un juego de bob esponja y se ve chido no se ve chido güey se ve bien chido es como el este battle from bikini bottom pero pues ya nuevo david lo va a jugar david lo va a jugar en el stream y nos va a contar de lo chingón que es el juego porque ya estoy harto de que javi sea el que compra juegos que ni quiere y que ni va a jugar gracias bueno a mí debería ser un top 10 juegos que he comprado a lo estúpido si ya tiene el top 10 yo creo que si ya tiene el top 10 top 10 juegos que me amame por el hype exacto exacto sifu sifu también me me gustó la noticia está chido para que lo ponen en el en el baño en el baño sí güey porque aparte es un juego muy chiquito dura bien poquito que es justo lo que quiero güey juegos cortos tunic también misión que emocionó a david y dijo por fin por fin el juego que merece estar en switch es que sí es que la verdad no es por mala onda pero si compraste un xbox serie cc dices güey es que quiero jugar tunic o sea siento que eso de este tipo de juegos experimentan mejor en el switch claro sí 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 y en tu camita antes de dormir no sé nada con tu perfecto drift bueno porque si no no jala güey si no no jala este muchos dlc es también anuncios de cosas así que es por ejemplo es como ahí va a haber es plafes es como güey claro que va a haber es plafes es todo el deal de splatoon los es plafes ni me acuerdo de que iba a ser atún almejas y algo así que te llevarías a una isla desierta y es como te llevaría ese equipo de supervivencia cosas para divertirte comida supervivencia sí tipo de tipo tiburón a huevo ese tipo equipo raya no la tiburón a huevo ustedes ya no eligen por la respuesta correcta eligen por sí yo siempre güey yo nunca yo nunca he mentido como este güey pero no yo no yo tampoco en el otro también era team perla ya ni siquiera a que vas a escoger team perla y sabes que es no team perla sabes que son nazis más guau si son fascistas verle marina eran referencia pero el harbour güey ese es un perma paro si es algo así bien robo espero que para ese es plafes maria tenga sus platos para jugar cada quien escojo un equipo de hecho tenemos fecha para este plafes no creo que no aventaron no sé no me suena bueno anunciaron dlc que es de sino blake que es gratuito no no hay un expansion pack que está desde día 1 ahorita lo único que puedes a lo que puedes acceder es a ropita y ítems y cosas para las papitas los no pones este bueno y están otras cuatro casi tres casillas bloqueadas que para parecer van a ser héroes y misiones de esos héroes lo que estaba viendo en el tráiler es de que si es una historia como muy ova dentro del juego o sea como de que sí o sea como que está muy fuera de la historia pero como que está ahí para que sigas jugando bueno y que también nos vendieron que ya vamos a tener la posibilidad de encuerar a todos los personajes como también es canon en seno blake este por eso tengo todos los skins de personajes de seno blake tienen su trajecito de baño no como shulk en smash claro en seno blake en el 2 también se puede poner trajecito de baño no me acuerdo en el 1 sí porque si ocupo si ocupo o sea yo en cuanto puede yo en cuare a todos mis personajes en los blades creo que no en los blades si ya vienen por default vestidos así digo por si quieres ponerle nada es una toallita a tu mitra no se puede este pero creo que los personajes principales y no sé no me acuerdo creo que no creo que en el 2 es en el que más decente se portaron en el x y se podía y de hecho se llevó hasta censurado américa porque una de las personajes tenía como 13 15 años y le puedes poner así algo bien revelador y acá o sea sigue estando pequeño pero ya se ve como más ad hoc a su edad este seno chisme ay yo creí que ibas a decir que ya era mayores de edad dios mío no qué horror este no bueno también aquí en el creo que sí le en el en los diálogos o sea el personaje en japón dicen que tiene 15 y acá no 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 tiene 18 pero es como de güey se ve bien bebé así es ya 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 que ya que pues nos estabas platicando güey pues ya acabé o me trabé para ustedes sí tantito bueno lo ven en repetición lo vemos en repetición a mí lo que me gustó de Nintendo y de ahí fue el Fatal Frame Master of the Lunar ¿Ah sí? salió para Wii en el 2000 y el remaster remaster ¿qué creen? ¿qué creen? yo creí que lo iba a comprar para Switch pero no porque va a salir para todas las consolas ah pues claro oye de hecho sí también aprovechando ese dato 007 va a llegar al servicio de Nintendo Switch 64 pero también va a salir en Xbox y hasta en Xbox Series S donde sí va a tener soporte para que lo escalen a 4K, Ultra HD, etcétera le metieron ese componente online multiplayer y creo que todo eso es esfuerzo de Microsoft porque recordemos que ellos tienen la licencia de Rare y pues yo creo que sí ahí hubo un buen deal y dijeron ah pues lo queremos sacar también en tu servicio de Nintendo 64 ¿cómo ves? y Nintendo dijo pues si quieres Xbox ay Xbox ¿tienes tan lindo? ¿tienes un amor? yo necesito verificar porque yo leí por ahí en develop que el online no está para Xbox solo está para Switch online ¿a poco? la verga Javier habrá que ver ¿no? porque se me haría muy raro también se me ve muy raro este hablando de eso justamente hablando de eso esa fue otra cosa que a mí me gustó que viene el Mario Party, Mario Party 2, Mario Party 3, Pokémon Stadium y Pokémon Stadium 2 para el Nintendo Online para que podamos jugar online con nuestros amigos Pokémon Stadium y Mario Party y también para los de nuevo que están muy chidos creo que esos fueron mis Mario Partys favoritos en mi infancia claro, son los que nos sacaron la ampolla aquí ahora se ven del culo pero aún no se me gustan Pokémon Stadium 1 y Pokémon Stadium 1 para mí los minijuegos también de Pokémon Stadium 1 y 2 más que nada los minijuegos se ponían muy buenos desmadre y pues tenían así este el Pokémon Stadium hasta podías jugar en la cuando trae los gimnasios y llegar a la liga el Pokémon Stadium 2 creo que también creo que también tenía eso y pelear contra Mewtwo y creo que traía las dos ligas la de Kanto y la de Kanto y la de yo y yo no, nada, antes Nintendo se me gustó Game Freaks en mi fama y ahora pura mamá este entonces estoy muy emocionado porque era una de las razones lo que yo quería el Nintendo 64 online entonces y era y era se veía difícil que llevaran llevaran a Pokémon Stadium porque era como de ah, es que en el original podías conectar el Game Boy Player para jugar tus juegos clásicos en Pokémon Stadium que va a pasar con eso podías pasar tus pokémones de los juegos de Game Boy a esto quién sabe si lo vayan a implementar o sea ahí todavía me queda la espinita de que puedan meterle un extra al sistema online de juegos de Game Boy te imaginas que pudieras meter tus pokémoncitos de yo lo vería más como de en la casa de Pokémon Home sí, yo creo que eso lo veo si pasara si lo vería como de Pokémon Home puedes mandar pokémones a los que sean a Stadium sí no sé cómo funcionaría pero estaría chido sería muy cerdo pero siento que es mucho esfuerzo y no creo que yo es una chamba extra aparte de solamente portear porque aparte no, sí y aparte pues recordemos que Pokémon Stadium 1 y Pokémon Stadium 2 son juegos que salieron solamente con las dos generaciones donde los la fairy todos ellos todavía normal este todavía le podías ganar a Mewtwo con un Jigglypuff y un Doctrio así le gané yo a Mewtwo wow wow este donde Gengar era un tipo en Pokémon Stadium y este donde muchas muchas cosas cambiaron los starters que de hecho todos eran unitipo según yo bueno por lo menos en Pokémon Stadium 1 ajá en el 2 pues ya este bueno aún así falta el tipo Hada faltan muchos poderes muchos poderes que ahora ya no existen o que sabes entonces si lo veo muy complicado que se pueda pasar Pokémon de Pokémon Home a Pokémon Stadium sí es uno de esos sueños guajiros pero mejor que saquen otro otro Stadium no estaría mejor pero Nintendo decidió sacar Colosseum y Xbox League no están malos pero no son como este tipo sí verdad es una versión real ah ya tengo el dato duro de IGN el remaster de que va a llegar a a Xbox no incluye el multiplayer online ya que este es exclusivo de Nintendo Switch hola eso ganaron 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 los dos FPS amigos hoy 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 perdió el ray hoy hoy perdió hoy Dios hoy Hoy perdió la nueva generación de consolas. Ni no mames, ni imagínense. Eso está cabrón, güey. Cuando llega Nintendo dice, ah, sí, pero tú no vas a tener multiplayer. Pero tú, güey, tú quieres tener multiplayer. Simón, culero. Porque puedo. Está bien. Hombre, eso va a estar bien cabrón, güey. Está bien cabrón. Qué raro, qué moco, güero. Y bueno, vamos a jugar en fenomenoides. Síganos en la morada. Lo padre de eso es que por lo menos los tres tenemos ese servicio. Entonces, ¿sabes? En Xbox hubiera sido más complicado. No todos tenemos Xbox. ¿Y crees, Mario, tú que lo jugaste que envejeció bien el juego? Porque entiendo que es muy relevante porque casi ese juego creó el first-person shooter. Pero... Creo que Banjo y Mario 64 todavía dices, ay, juritos. Pero el otro día que jugamos Mario Kart 64, dices, ay, este juego tiene problemas. ¿Dónde no cuesta la música para que éramos cuatro? Cuando juegas de cuatro y no hay música y el juego es como de... ¿Quieres música u otra persona, hijo de puta? Te empiezas a dar cuenta de qué tan fácil era hacerte... ¿Quieres que te cante o que te deje jugar con tu amigo? ¿Cómo no te dabas cuenta de esas cosas, no? Tú estabas ahí con tus primos, así, ah, ja, ja, ja. No éramos tan pinches mamones, güey. ¡Ese me pizelado! ¡El diente se cierra! Eso es cierto, güey. Y de pronto llegas ahora, lo juegas y dices... ¡Adua si tenía penas, güey! Que a mí cómo me choca cuando veo los comentarios ahí que cuando publican de, ah, llegó, por ejemplo, otro de los anuncios, llegó Resident Evil en versión de Nube. Y toda la gente, pero se va a ver a dos FPS. ¿Y qué te importa, güey? Pues si la raza lo puede jugar ahí, ¿cuál es el maldito problema? Tú ya lo jugaste en tu consola chingona, ¿cuál es el problema? Que ellos lo jueguen así. Nada, güey. Bueno, con los servicios esos de Nube yo también tengo mi problema, porque, pues, honestamente, en qué latitudes se ha podido jugar eso de manera decente, ¿no? Estaba viendo también incluso la reacción de nuestros amigos Cuber y Ladri. Y, este, creo que tampoco en España es viable jugar esas madres en la nube. Yo lo que quiero hacer es, dicen que van a soltar un demo para Resident Evil 8, me imagino que va a ser Maiden, entonces, que es el mismo que soltaron para Xbox y para Play. Entonces, me imagino que, o sea, no tengo pensado comprarlos ya, definitivamente, entonces voy a jugar en mi PlayStation y me imagino que Mario en su Xbox. Entonces, en su Xbox, pero me descargaría el demo, a ver qué pedo, a ver cómo lo correría. Para darme una idea de si estaría chido o si no. Si está culero, no da ni cómo hacerle. Porque, de hecho, Village, que apenas, perdón, el Resident Evil 7, el Bayohazard, ya estaba en nube en Japón desde hace mucho tiempo, pero no lo habían soltado acá. Y yo como, ah, sí, ya lo soltamos, toma. Entonces, me intriga, estoy intrigado. Bueno, la otra cosa que me gustó fue el Here You Return to Dreamland de Luz. Que también es un juego de Wii y que va a ser un remake. Digo, yo lo sigo viendo igual de culero. Pero... ¿Por qué es Kirby? Está bien bonito. Está bonito, pero es que yo no entiendo por qué. Pero no gastaría 1.200. Es que yo ese juego también, yo... Tío, o sea, como que, ah, ok, gracias. A la verga, se apareció de la nada. Este... O sea, vamos, nada de lo que dijimos. Como efectos especiales. No, sí, sí, me senté y se congelaron. O sea, ¿pero nos oímos? Sí. O sea, nada de lo que fui porque se oía a un vato que andaba con su moto ahí de pito chico haciendo un chingo de ruido. Y es muy bueno, ¿verdad? ¿Y qué? Amigos, si tienen una máquina poderosa, no hagan escándalo, güey. Qué ganas de que salgan los vecinos a ver que tienes una pinche itálica. Sí, no, qué mamada, güey. Me cago. Este... Mira, la cosa con Kirby, güey, es que no entiendo por qué. O sea, es un port del Wii. Cuando ya tenemos... Cuando, aparte de ese estilo de juego, ya tenemos Star Allies en el Switch, que es como la evolución de ese juego. Y aparte ya tenemos la nueva era de Kirby con este... Con Por Moreland. Entonces, no sé... No sé cómo, por qué chingado decir, ¿sabes cuál voy a revivir? Este, güey. Este en específico, ven acá. Bueno, sí es emblemático porque fue cuando regresar a Kirby. Kirby como a su raíz. Recordemos que el primer juego de Kirby fue Kirby's Dream Land, algo así. En el NES. Y este era Return to Dream Land. Era como regresar a Kirby a sus raíces. De hecho, creo que el juego es de Wii, ¿no? El juego es de Wii, exacto. Y pues es regresar un juego de Wii ahora al Switch. Pero es un juego que, pues, históricamente para el personaje es importante. Sí siento que, o sea, también Kirby se está volviendo una especie como del FIFA de Nintendo. Porque todos los años tenemos uno. Este... Pero, pues, también tiene agregados como que los minijuegos que también tenía. Ahora se puede jugar de cuatro. Se puede jugar de cuatro en la campaña completa. O sea, sí le agregaron cosas, ¿no? Y, pues, es por su fiesta de aniversario. Y aprovecho el bug para... ¡Mira, qué bonito! ¡El carrito Kirby, amigos! También con Banana Felting. Los links en la descripción. Envíos a toda la República Mexicana. ¡Pip, pip! ¡Qué bonito! Está muy bonito. ¡Carby! ¡Carby! Exacto. Exacto. Sí. Pues, bueno, yo creo que estuvo raro. ¿Y saben qué es lo peor? Es que, insisto... ¡Ah! Ya me acordé el mega anuncio. Ya están haciendo el circuito de golf en Switch Sports. Sí. Hoy ganó el gaming. Hoy ganó la alineación, güey. Sí. No, miren. Mi problema yo creo es que ya estamos viviendo en una era diferente en como Switch. En realidad, como todo el medio quiere anunciar cosas. Porque yo siento que ya la época en la que cada direct tenía que tener como tres juegos así fuertísimos que lanzaban, ya se acabó. Y no solo eso. O sea, porque no es que no tengan los juegos bombas. Sino que ellos como que sacan esto sabiendo que van a poder ver al final a Breath of the Wild y, perdón, a Toc. A Tirso. A Tirso, ajá. A Tirso. Y toda la gente, ah, bueno, no estuvo mal porque vimos algo de Tirso. Y seguro en unas semanas van a anunciar este, Metroid ya va a tener fecha de salida y todo eso, como le hicieron a Bayonetta, que es como de, no sale en el direct, pero ahora va a salir en Twitter. Y todo el mundo se va a tener que enterar y, o sea, como que ahorita tienen esta onda de que los directs no traen la verdadera carne y la carne la están prolongando por tres meses. Así como, ah, y ahora les vamos a pasar todo sobre Sinoble, y ahora les vamos a pasar todo sobre Bayonetta y todo sobre Fire Emblem. Entonces, en realidad como que los están como extendiendo. Y eso significa que estos directs como evento ya no son relevantes. Que yo siento que es lo mismo que les pasó también a PlayStation y a Xbox, que también es como, tienen esos anuncios que son muy largos y en realidad solo tienen como un juego que realmente la gente quiere saber. Y es como, ah, bueno, como sé que tengo este juego al final, God of War o este, ¿cómo dice Starcraft? Star, Star algo, ¿no? Ah, el que tenía el logo bien raro. No, No Man's Sky. Project Eve. Ah, Project Eve, no, pero me refería al de Microsoft, güey. Ah, ya, 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 perdón. Sí, sí, Uy, no. Sí, nada más. Es una pausa, Ravino, porque, por dar un chisme, sí supieron que Xbox decidió ya que Halo, Halo Infinite ya no iba a tener la campaña de mi vida. Ah, sí siento, güey, no lo platicamos, güey, sí se mega mamaron, güey. De hecho, ya renunció la... La de T4T. Sí, la mandamás, sí, la mandamás ya renunció, güey. Yo creo que la renunciaron, más bien, güey. Imagínate eso, o sea, de estar... Ah, es que prometimos que iba a tener pantalla dividida a tu juego, mi amor. Ah, puedo, no puedo. Eso estuvo bien fuerte, güey, porque yo creo que, sincero, no es por mala onda, porque yo... Respeto que 3... ¿Qué es 3, 1, 3 o 3, 2, 3? 3, 4, 3. 3, 4, 3. Ah, ok, ni uno de los que yo dije. 3, 4, 3. 3, 4, 3. Debo admitir, respeto un chingo que ellos dijeron, no vamos a cronchar a nuestra gente y por eso no vamos a tener esos objetivos. La neta, mis respetos, porque la mayoría de estas industrias se están cronchando a la gente y la gente lo ignora porque hacen cosas chidas, pero eso no está chido. Pero mi punto aquí es de que la verdad es que sí, 3, 4, 3 sí decepcionó porque, la neta, Halo tenía que ser el juego insignia que iba a llevar a toda la nueva generación y les quedó grandísimo. O sea, es como de, yo creo que solo tuvieron como las primeras, cada vez que sacaban más temporadas tenían menos contenido, este, algo tan... Bueno, para empezar, soltaron primero en lo online y la campaña, bien gracias, hasta el próximo año. No, este, fue en lo online en mediados del año pasado y ya la campaña fue en lo mismo. Ah, fue en para una... Me acuerdo porque en noviembre y diciembre desaparecí. Para jugar. Y en este noviembre también va a ser pasada. Ok, lo respeto. ¿Pero este noviembre va a ser por gusto o qué? Sí, por Sonic, por... Ah, claro, claro, claro. Gold of War, por Pokémon. Ah, güey. Sí, es que son un chingo de juegos, güey, la verdad. De hecho, hasta cierto punto también yo estoy medio agradecido porque ya, creo que también ya son suficientes anuncios, güey, no necesito que mensarte. Sí, güey. Igual en PlayStation le doy como... Ok, sacó buenas cosas, pero... Que me gustaron, pero... No mames, esto es como... Salen el 2024, güey, en el 2020... A finales de... O sea, dentro de un año, güey, van a empezar anunciándolos cuando todo mundo les valga madre. Y por lo menos Nintendo... Todos salen como en un tiempo más... Anuncios que de pronto dijeron y que ya tenían el juego listo para ya casi, casi sacártelo en la boca, Javier. Fire, este... ¿Cómo se llama? Fire Emblem. Fire Emblem, este... Engage, ¿no? No estoy seguro, güey, porque... Insisto, es que son juegos muy largos. Sí es un juego que me atrae y tal vez sí lo vaya a comprar. Pero es que también... El mí pedo es que también yo... Fire Emblem me gustó mucho, pero ya estuvo bueno de que cada rato yo estaba... Ah, Three Houses. Y luego el spin-off este que... Yo no sé si ya... Me lo voy a tener que saltar. Ah, es como usó. Él, ajá. Ajá, tal vez el otro le voy a dar chance. Porque... Three Houses me gustó mucho. Pero es que el problema es eso, es el tiempo, güey. Yo quiero jugar Persona. ¿Cuándo chingados voy a poder jugar Persona? O Nier Automata. Y el pedo de esos juegos es de que los vas a querer jugar también a destiempo. Y es como de, ¿por qué estaría jugando este juego del 2017 si ya viene Fire Emblem Engage, no? Exacto, güey. Que se ve padre porque es como... Según... O sea, por ejemplo, Three Houses no está en el... Por lo menos el mismo país que el juego donde está Mar. Entonces parece que este sí, porque como que todo el gimmick es que puede revivir a héroes anteriores. Entonces, ok, se ve que va a estar interesante. Pero, pues igual todavía no se... O sea, se ve padre. Tal vez sí me lo vaya a dar. Pero no la versión de colección, güey. No mames. Se ve que está carísima, güey. Ya estoy harto de las versiones de colección, güey. Y te digo, esta versión de Steelbook es un libro de arte que viene limitado y que seguramente después va a salir el libro de arte. Y seguro te van a volver a aplicar la de Xenoblade, que es como de... Nada más es un país popó y si no eres de ese país, te fuck yous, ¿no? Me chingué, güey. Yo tenía todo. Yo sí me sentí mal, güey. Mi hermano tiene una colección muy sólida de Xenoblade Chronicles. Y no vamos a tener la versión de colección, güey. Estamos esperando a que en Europa suelten stock a ver si ya alcanzamos uno, pero... Sí, no, ya valió madre, güey. Pero sí, porque la europea también es por la Nintendo, el Nintendo... Las recompensas, pues. Sí, no, es una mamada, güey. Es una mamada. A veces uno cuestiona la forma de trabajar de Nintendo. Ajá. Bueno, es que yo los entiendo. Ellos quieren llevarse la lana, pero se mamaron. Pero se maman. A veces sí es lo que no me gusta, pero bueno. Sí supiste que PlayStation, cuando mandó, ellos también quisieron vender su versión especial de Last of Us parte 1. Que llegó toda puteada. Imagínate pagar, güey, la lana extra para tener tu edición de colección. Y cuando llegó, estaba todo puteado, la caja toda abollada. Y dices, no mames. Y que le dijo, ah, ese es su pedo, güey. Yo ya cobré. ¿Acaso parece que haces el paquete, es pendejo? Pues yo hago videojuegos, ¿no? No. Y bueno, pues ya, al final terminamos con lo más padre que fue Zelda. Y, bueno, ya dijimos qué nos pareció. Estamos emocionados. Va a ser, puede ser un buen mayo. Tuvo una erección. Un buen mayo. Sí, no manches. Está cañón. No, una. Me preocupó no ver los Amibos de Paya y Mitra. Ah, sí, ¿eh? Ya estamos viviendo el ocaso de los Amibos. No sé por qué se están tardando mucho. Según tengo entendido, ya Nintendo tiene como sus órdenes con el fabricante. Este... Porque, de hecho, ha habido mucho mame porque parece que hay dudas si va a existir un Amibos de Sora. Ajá. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que Sora fue la última actualización. O sea, desde que llegó Sora, ya no se ha actualizado. Creo que además hubo un parche más de movimientos un mes después de que salió Sora. Y ya Smash ya no le van a dar más servicio. Ajá. Pero... Porque le dieron como cuatro años de servicio. Pero la cosa es de que en el código no está el código del Amibos de Sora. Entonces... O sea, de que incluso si saliera el Amibos no podrías entrenarlo, por ejemplo. En teoría no, pero dicen que también no es tan alarmante como suena porque en el caso de Bayonetta había pasado algo similar. Y de todas maneras, sí, después, aunque ya no actualizaban más este... Lo actualizaron a los parches de Mame. Para meterle a Bayonetta. O sea, pero aún así está la duda porque Sora es una propiedad complicada. Sí, a ver, sí, a ver. Sí, a ver. Lo más seguro es que... O sea, lo que se refiere con que ya no lo van a hacer es que ya no van a nerfear o... Ajá, no, eso ya... O ponerle más fuerte a cualquier persona. Pero... Pero solamente para que puedas usar el Amibos de Sora. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, deberían. Deberían. ¿Verdad, Nintendo? ¡Nintendo! Nunca harías nada que nos haría daño, ¿verdad, Nintendo? Lo digo mientras sostengo mi control con drift. No, pero nunca lo sabías. Ya, va a ser mi cumpleaños. Demon Drift con control. Demon Drift con control. Hay unos icons de Sonic, amigos. Te doy unos huevos. Goloso. Tienen con agarradera especial. Ah, ya sé cuáles. ¡Eh! ¡Ya sé cuáles! ¡Ya sé cuáles! Están bonitos. Están muy chistositos. Y bueno. Sus comentarios. Ajá. Creo que hoy acabamos rápido, ¿verdad? Pues estaré esperando el Nintendo Switch OLED de Zelda. ¡Vamos con los comentarios! Contanios. Sección de Contanios. Que va a ser Mario la cortinilla. Nada, no es cierto. ¿Tú estás bien? Sí. ¿Qué the fuck? ¿No quieres? Voy a intentar. ¿Tú quieres hacer una cortinilla, Javi? Javi. Estás bien meco, güey. Estás bien imbécil. A ver, va. Digamos que... Te digo, sí, güey. Va. Vamos a hacer una cortinilla, güey. ¿Con qué? ¿Cómo chingados hago una cortinilla, güey? Con tus recursos. Yo creo que saldrá algo bonito. Ok, va. Voy a intentar a ver con mis recursos qué chingas puede salir. Comentarios. Comentarios. Están largos. Muchas gracias otra vez, como siempre, por comentar. Oye, de hecho, ahorita estamos leyendo medio a destiempo, ¿verdad? Porque muchas veces damos más chance de días para que comenten. Sí, cierto. No, 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 no. Lo estamos haciendo el lunes, pero es que, ¿sabes qué? Hasta el martes me gustan los comentarios. Ya, todo lo que comentaron después, no creo que haya sido muy importante. Muy bien, dice Paola. Bueno, va a haber anomalías porque nos fuimos de vacaciones, amigos, por el mes patrio. Pero que sepan que los comentarios extras serán leídos después. Paolo empieza con la telecita. Recuerdo que el gobierno, cuando iba en la primaria, me regaló una tablet chafa mix. No es por ser malagradecido, pero literalmente no podía ni descargar Netflix. No manches, también me salía pura propaganda de Ayudemos a México. Chale. A ver, dice Paolo. A ver, yo fui a una Comic Con en Acapulco. Fue la chica que me gusta, pero no pude estar con ella porque me encargaron a mi primo. Pero sin darme cuenta, pude verlo cuidado tanto como estar con ella. Me arrepiento de no hacer eso. Pero lo bueno es que tuve un autógrafo de Mario Kart. De bueno, que se la lleva. ¿Y te costó? ¿Para qué me costó? Te cuesta el órgano. Pablo dice, a lo que estaría chido es hacer un podcast con suscriptores. Sí, no. Oye, Paolo dice, es raro que a YouTube le borran los comentarios a alguien con un comentario largo, porque a mí no me lo hace. No, pero no fue cosa de YouTube. Fue como que se refrescó la página y estaba un borrador y se borró. Sí. El único género que me cae de videojuegos, dice Paolo, es el típico donde haces misiones y no hay peleas, como tipo Naruto, Ninja Striker. Ninja Strikers, ¿no? ¿Cómo que misiones y no hay peleas? O sea, de que el juego se trata de hacer peleas, pero te mandan misiones como buscar un gatito estúpido. Así se maman, güey. Es como de, güey, mi juego se llama Naruto, quiero hacer narutadas. Como Mary Jane en Spider-Man, básicamente. Es lo único. Paolo dice, ah, perdón por la Biblia del otro podcast, aparte escribí mal. Puse María en vez de Mario. ¿En serio? María. Y cuando volverá, será algún día. En lo que estaba viendo el podcast y por un litro de leche, un perro empezó a ladrar y empezó a salir corriendo, el cual ya me he mencionado, me estuvo persiguiendo. Y el dueño le dijo que se regresase mientras no podía aguantar la risa. O sea, ya quiero un perrito salchicha e inofensivo. Me morí de risa. Te amo. Vergüenza. Te ha mordido un perro. Hablando de maratón de videojuegos, recuerdo que cuando veía el comercial del nuevo juego de Mario me decían, está feo, ese juego indirectamente no hay lana. ¿Cuál se refería, el de Mario, el de 3D All-Stars? Si hablamos de juego de pelea, soy de Smash Marvel contra Capcom y Dragon Ball. No conozco este juego de Smash Marvel contra Capcom y Dragon Ball. Smash Marvel vs. Capcom. Y Dragon Ball. Y Goku. Güey, no mames, yo pagaría, güey, por ver a Phoenix Wright, Ryu agarrando salvergazos contra Goku y Shulk. Eso sería... Un Q con un Pikmin. Se puede, se puede. Hay un en PC, hay una de que puedes agarrar assets de todos los, ajá, de todos los juegos de peleas y hacer ahí una mezcolanza loquísima. Te presto con los comentarios de nuestro querido Martín. Santa madre de Dios. O sea, aparte de... Dice, su nexo con el NAR, ah, era gamer. Ah, lo de la reina que era, Isabel, que era gamer. Xenobituarios, Xenobituarios. No, Xenobituarios. Xenobituarios. Mario hace la cortina. No, pues no. Xenobituarios. Xenobituarios. Xenobituarios está plagado de eso desde el jueves, pero quiero ver a Daniel Reyn. Este hombre se atascó en los pitch, Javier. Mueven tanto el bigote que me volvió a dar hambre. Ah, ese es Mario. Mario estaba comiendo algo y estaba... Estaba como bizcochista. No, yo estaba... Yo estuve comiendo tal show. Haciendo... Ay, haciendo amigos. No me acuerdo de qué. Narutito. Narutito. El rey Narutito. El emperador Narutito. Ah. Javier, es cierto. Javier, es citadísimo por decir cuanto a usted. Inmediatamente le cortan las alas. Puedes ver y escuchar el momento en el que su corazón se... Me cagas, güey. Cefalomenoide. Molusconoide. Molusconaidae, ¿no? Algo así. No, molusconoide. Sí, molusconoide. Ah, entonces, esos son los furros de Splatoon, entonces. Ah. Preguntamos. ¿Hud o Hub? Es pregunta seria. Es Hub. Con B. No, dijo que es pregunta Sergia, güey. Porque él también es igual de pendejo que nosotros. ¿Pregunta Sergia? Sí. Pues mira, amiga Sergia. Para ti, la respuesta es... No tenemos idea. ¿Cómo diabas, Darota, a sentirte spoileado de la resurrección de alguien que no hagas? Ya me, ya me, ya me spoileo. No lo hubieras leído, güey. Fue como de... Ah. La cara del de Gerard. Ok. Hasta re chinó la silla de ese silencio así cuando... Que le iba a comprar un sitch. Eso fue como de ese yo. Ah. Estigo haciendo esto en el show, me va a durar seis días, exacto. Luego Martín dice... Pero no te queremos. Javier es bueno en algún juego. Ganando no vale. No te gano porque me recuerda cuando me pegaba con la bota. Y me hincaba en corcholatas porque no me salían las divisiones. Ese güey no estás al lado, güey, porque nunca me he podido ganar en Smash, güey. No, sí te gana, ¿no? No es... Una vez le borré porque teníamos un ratio de ganados de que él me había ganado doscientas veces y yo tres mil veces. No. Martín dice... No sé en qué parte habrás hablo. No, no, no. Lo que me pareció es que han jugado tres mil doscientas veces. Qué pedo. Jugamos mucho, güey. No mames. Yo ya lo recluté para el Splatoon. Dice que le va a dar a la campaña y que jala. Uff. Va, va, va. ¿Estás poniendo atención? Oh, sí, el tema es increíble. Opino lo mismo que tú. Ja, ja, pinche Javier. Uff. ¿Qué compañías está viendo? Ah, eso era. Javi, eso es lo que tienes que jugar. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cooking Companions? ¿Cooking Companions? Son... Es también una novela gráfica con un plot twist muy rico y creo que está más padre el plot que el de... ¿Qué de Doki? Ah, pues ahora estoy aprovechando que no hace nada, sí estaría bueno como entrarle, ¿no? Sí, sí, no vayas a buscar nada, no vayas a buscar nada, no vayas a buscar nada. Púntalo. Nada más, nada más para saber. ¿Vale la pena que lo ponga en Halloween? Creo que sí, sí, sí está chido. Para que lo hagamos juntos, güey. Ah, muy bien. Siento que Javier solo juega Switch en el baño, me da miedo saber qué pasa si juega en el sillón después de condicionar tanto su respuesta a solo hacerlo en el tocador. Eso y el nivel de partículas impregnadas a ese Switch. Yo, mira, solo les voy a decir que... Yo contesté que había más partículas de caca en el Switch de Javi que en la manija del WC. No voy a confirmar ni negar nada. Un día en un cenoblog vamos a someter el Nintendo Switch de Javi a estudios de biocosas profesionales. Un microscopio electrónico o algo así. Hay que hacer algo así. Yo por eso dejé el Overwatch. Porque ahora yo el pendejo eran todos los demás y se volvió increíblemente fastidioso. Luego el pedo de los roles igual. O su rodilla, eh. No es por nada, pero un gran Merciless. Have mercy. Ahora, ¿qué va a ser? ¿Octolink o Inglink? ¿Niño o niña? ¿Katana? ¿Katana? ¿Pistola normal o rodillo? ¿Katana no me gustó? ¿Te latió? Todavía no uso Katana. De hecho, jugué el juego el día que me llegó. Luego nos fuimos a las maquinitas y no lo he vuelto a tocar. Probablemente hoy acabando... Es que es difícil de comprar el tiempo. Sí, hoy acabando yo creo que le doy. Dicen él, David, es el gamer sin licencia y Javier es King. La tercera temporada del Juan Punch va a estar bien crazy. ¿Qué crazy? Es que es que... El gamer sin licencia, güey. Eres el rider sin licencia. Ajá, exacto. Sí, y sí porque King también le entra a los mangas cochinones, ¿no? Sí, sí, sí soy, güey. Nightmare Alley es una pinche chulada. Sí. No fue súper fan, pero gran película. Esa plática la medio tuvimos Abby, Eric y yo, mientras David robaba vinilos. Es que, güey, qué gran colección tiene este carnal ahí en su casa de viniles de videojuegos. Viniles de música de los... Pero Turning Red es la menos descendiente de las últimas de Pixar. Soul prácticamente lleva el... No hay consecuencias ni para la muerte. Igual le estoy exagerando, pero allá va. Pero en Turning Red, por mínimo que sea el detalle de que la jefa debe el varo del estadio, está chido. Y la May marca su límite y viven hacia adelante con eso. A mí solamente me han bajoneado la de... La de estos elfos raros, no me acuerdo cómo se llama. Ah, esta... ¿Sale Tom Holland? Sí, sale Tom Holland en Chris Pratt, ¿no? ¿A poco? Chris Pratt es la voz del hermano. Yo la vi en inglés. No, yo no vi en español. Pero es este... No, la verdad. No acuerdo. Bueno, la del gran dinosaurio y esa. La del gran dinosaurio sí es horrible. No me gustó nadita. Tiene momentos... Y me gustan los dinosaurios. Visualmente está muy hermosa, pero... No, esa le gustó. Qué triste. Nel, la segunda peli que veo en el año sin ni siquiera ver el tráiler y la Netflix ha sido una buena experiencia. ¿Cuál? Nel. O sea, por Snow. Seguro viste a Goku en cine y la de en todas... Y lo peor es que la otra vez me regañó porque le puse el perdón, el per y una carita de un señor. Y me dijo, no, ma, tú y el polaco están bien avanzados, pero él pone Nel y espera que agarremos el pedo al vuelo, eh. Pobre Mario, ahorita lo sacaron de la curva como si fuera rumbo a Acapulco. Salió por la pera con ese Nel. No, Kula vi en resumen de cuando salió de Nihon y si todo en todas partes la vi después de no morir de COVID. Joder, Dios. Yo también ya vi Dragon Ball. No quiero hablar del tema. Agregamos en... ¿No te gustó? También este... También la ex me dijo que estaba bien horrible y le dije, no manches, yo sí flipé con la película. Tuvo momentos, pero sí... Sí, ella me dijo, no manches, tú bien, fue a la película y sí le comenté. Creo que ahí está o en el video anterior, pero... Ah, no, en el react del directo. Y sí, le dije, no, ma, hago, pues sí me gustó. Los primeros 20 minutos sí me estaban durmiendo muy bien porque eran los dos villanos hablando como en el carro. Y yo decía, ya, por favor, ¿dónde estamos? Sí, no, eso no estuvo chido. No, a mí me encantó. Este me... No, puede ser que sí yo estoy mal, pero... Genuinamente yo estaba como niño en esa película. Era como... Bueno, debemos mentir que... Igual, güey, es la película de Dragon Ball. O sea, no iba con esa mente. O sea, cuando vi El Gran Dinosaurio, iba a ver una película de Pixar y por eso no me gustó. Pero esta vez iba a ver una película de Goku. O sea, ¿qué película de Goku es como de... No, mames, pinche cine de culto. No, es San Putazos. Broly, güey. Cosas así como... Ajá, y San Putazos. Dragon Ball Z, güey. Yo creo que la cosa es que esta se parece al principio más a Dragon Ball de Dragon Ball. Dragon Ball original, claro, exacto. Pero fíjate que vi en la crítica que... Esta le ganó a Broly. Sí, eso es lo más raro. Yo también las puse así y es por eso, porque me recuerda más a ese Dragon Ball. Y lo dijo el actor de doblaje de Krillin, no me acuerdo de su nombre. Pero que dice, yo que he estado en la saga desde tiempos inmemoriales. Dragon Ball 1 es como mucha comedia, humor inocente, este pedo de ver a Goku en bolas y que no sabe que las mujeres tienen ahí una pichancha diferente. Y Dragon Ball Z es, yo estoy más mamado que tú, yo estoy más enojado que tú, no, yo estoy más mamado, no, te voy a partir, quiero a alguien más fuerte, que no sé qué. O sea, sí, es una ruptura. Y Super, de hecho, regresa como a esa, pues como a eso cómico más inocente que Toriyama hizo desde un principio. Porque como que Z sí fue como de que la misma industria lo obligó medio a adaptarse. Pero en Super fue como de Toriyama, regresó a sus raíces y fue como de yo voy a volver a hacer comedia. Y por eso a mucha gente no le gustó ver a Freezer siendo ridiculizado, a Vegeta siendo ridiculizado. Pero pues es como si Vegeta y Freezer los hubieran recreado para el Dragon Ball original. Sí. Ya, mi corazón me flipó. No, no, no. Es que me pareció, no me quiero extender más. Regresando a los comentarios. Martín dice, agreguemos en desagregar, pero no, no es tan simple como al principio dicen. Es casi Horacio Quiroga con ese pinche terror intangible y hasta cierto punto Lovecraftiano con este terror cósmico en el que siempre hay algo más grande esperando hacernos sus pajaritos. Como en Star Wars. En el pinche hombre me ves la naturaleza y su necesidad de domar. Guau, los pajaritos. Sí, cuando se ponen con la gran puta. Te escribí saliendo jaja y jamás había agarrado los reposabrazos del cine con tanta intensidad y sin mamada me costó dormir de la adrenalina. No, guau. Él sí le pegó, él sí le cambió la vida, güey. Sí, eh. Es que sí fue una gran película, güey. Yo creo que sí es... No sé si la quiero... Una gran sorpresa. Sí. Yo creo que es de esas películas que se viven una vez, porque como ya sabes todo el plot, como que ya no pega igual. Es como ver los otros o señales, este, otra vez. Sí, no hay que... No sé por qué te encantan los otros. Sí, eso no es nada. No, pero tiene un plot similar. O sea, cuando ya conoces el plot, pues te arruinas la película. También la de sexto, sí. Sexto sentido, andale exacto. Bueno, la mejor versión de Javier. Espera, si Javier consume a David y a Mario, se transforma en Javier en Skabenge. Sí. Los absorbo como a Majin Buu, así. Los sketch de Kay and Piri son una joya. Exacto, man. Gracias, gracias. Luis Arjona dice... Dice, gracias por los saludos. Gracias por los saludos, David. Lo de las Malvinas es porque hubo muchísima gente que participó en la guerra versus Inglaterra y murió. No está padre. Por eso más vale preguntar. Pues sí. Sin embargo, nuestro amigo de allá, saludos también a Grinchogamer, compartió un momazo, el que le pasé a Javi, de las Malvinas, con monas chiles. Ah, sí. Históricamente, dice Martín, Martín regresó con un pequeño break. Listo. Históricamente, animales en el show business saliendo de control son comunes. Siegfried y Roy los atacó su tigre. Está a visar mono y así es lo que mencionabas. Sí, así es. George de la Selva tenía animales reales. De hecho, yo nada más clásico con animales, yo nada más tengo la historia de Holocausto Caníbal, que es donde prohibieron lastimar animales gracias a esa película. Porque hay una escena muy gráfica donde los caníbales agarran una tortuga y con un martillo la están, la despedorran. Y es súper gráfico porque es lo que está pasando. Y después de que salió esa película, la gente dijo, no, no, mames, esto no puede volver a pasar. Hicieron el código de que ya no puedes lastimar animales. Así que tenga que sacar disclaimers, ¿no? Sí, gracias a eso ya tienes que ponerlo porque es ilegal. O sea, lo que pasa es que luego hacías efectos especiales y la gente creía que sí los lastimabas. Habías lastimado tu caballito, ¿no? Y necesitabas poner como en el padrino de no matamos a ningún caballo para esta escena. Deja tú los changos de San Martín. Últimamente he visto 50 mil morros con tlacuaches o mapaches de mascota el día que algo detone sus instintos. Hasta los gatos a mí me dan cosilla, ¿eh? De repente es como están tan apacibles que un día sí los vas a acariciar y te... Sí. A mí a veces los perros me dan bien. Los perros están así y los perros... Fury, la mía es disturbia. Gran skill de manejo de crisis de Mario. Gracias, gracias. Uno se sopla en las posturas políticas de Javier, pero no nos regala 20 segundos de su atención. ¡Pincho, Javier! Ah, es que es un momento en el que... ¿Qué cosa? Ándale, así. Pero brincó bien bonito. Yo le puse ahí que eso ya es como para sacar clip y hacerlo meme. Ajá. Porque así brincó así. Yo reaccioné rápido. Solo le puse esta canción, creo que sea así. Ah, bueno, es que me vi la escena, entonces lo pensé en mi mente. Tenga su dislike, buen hombre, dice Javier. Tengo que invitarte a una cerveza, Mario, después de leer mis mamás. Gracias. ¡No, no, 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 no! Es... ¿Solo una? Esta es mi idea, se lo robo a los forasteros. Yo ahí no lo entendí, ese sí no lo entendí. O sea, sí topo a los forasteros, pero no entendí. Y supongo que fui yo el que se robó algo. Luego tantito nos comentaron en nuestro super especial de Nintendo Direct, vamos a leerlos. Martín dice, GPI, gracias por invitar. Escuché cosas dobles y pensé que eran las voces. Cada segundo que algo que no es lo que salió al final, se ve como se le escapa. Yo sí me estaba rompiendo, amigos. Honestamente sí estaba cayendo. Además llegó Gina con G a decir... Te dije, te dije que no iba a pasar nada. Y yo... Gina, si lo estás viendo esto, tengo que admitir que me dieron ganas de decir, te lo dije, pero dije no. Seré maduro. Ajá. Corras vio el... El directo, así lo vi por YouTube. Hijo, es que yo sé qué va a pasar, pero me encanta que David del pasado no lo sabe y está sufriendo un chingo cada vez. Sí, exacto, exacto. Sí sufrí, sí sufrí. Yo estaba bien feliz, güey, la neta me hiciste la mañana, güey. Huevos. Dice Lash, qué madrugador es. Martín dice, no le vas a decir, eres culo. No me acuerdo. El gorrito tejido dice, banana, sí, muchas gracias. Es de banana, felting, síganla, ahí está en ese comentario, ahí empiecen a stockearlo. Y Lash echándole, o sea, la herida dice, la película de Dragon Ball fue un fail, David, no te engañes. No me acuerdo qué dijimos de la película de Dragon Ball en el directo. Es que Lalo llegó y te dijo, la película de Dragon Ball, no, esto estuvo tan malo como la película de Dragon Ball. Ah, ya, 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 ya. Peliculón, mejor que todas las demás que hemos visto en el año, incluyendo todas partes, en OPE, y así. Te odio. Qué hermoso título de Zelda dice Lash, exacto. Y Dalia nos dice, buenos juegos. Ahora regresando de nuevo a nuestro podcast de la semana pasada, banana dice, pisea a fondo, jaja, y la amo mucho a mi bebé Switch. Ah, bravo, banana. Dice, lo jugué en el celular, el Sonic, y me gustó. Está bien pinche difícil en el set, no lo aconsejo de banana, exacto. Ahí está, ya lo vas a peor jugar en el Switch si te metes a la familia de Javi, y no nos ha dicho si sí o no. Estás jugando Pokémon Go, infeliz. Estos comentarios, culero. Ah, ya, es que te vi haciéndole como así. No, güey, me lo estoy jalando. Últimos tres comentarios. Luis Arjona dice, yo digo que ya le den ban a Javi. Se le pasa haciendo spoiler de lo que quiere decir Mario. Ya luego banean a Mario. Ah, sí se está poniendo al corriente con los en los shows. Salió el tema, lo vamos a traer, dijo que sí. Por eso se está poniendo al corriente. Pobre de Megan Fox, tan bonita y tan usada en las Transformers. También a mí me pasó lo de Javi. Perdí mis 30 comentarios que tenía de este show. Sí, sí. Ay, ¿sabes qué triste la persona? Lach dice un aplauso y medio a una reina y media. Me mamé. Lach dice. Pues me dio lo que una reina y media. Va a ser el spin-off de Rana y Medio, reina y media. Cuando le cae agua se convierte en el príncipe Carlos. En un corgi. En un corgi, güey. Que ya le está partando, ¿no? Lach dice, yo quiero ser súbdita en ese reino utópico de Javi, donde Harry está en sus reyes. Uf. Sí. Pero la reina es Olivia Wilde. Entonces no. Se cancela todo. Se cancela todo. Muchos, muchos, muchos comentarios. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que estuvieron ayer en el Día de la Comunidad con nosotros. Es cierto. Sí, estuvo padre. Roguenrola, gran Pokémon. Gran Sticker. Me divertí muchísimo, sí. Gran Sticker, gran Pokémon. Y gran Día de la Comunidad. Nos vemos. El 16 no abren. Nos vemos. Vamos a decir el tercer show donde tal vez y solo tal vez Javier, Javier ponga un poco de atención, Javier se ponga a trabajar y Javier nos deleite con un tenochismo. Maldita sea, Mario, deja de trabajar en Cinépolis mientras estás en el show. Oye, pero estoy en el show. Ah, perdón, acostumbré. Míralo, cómo saluda, tan bebé.